Bienvenida amigas aquí a nuestra casa con mis guaches que están aquí, Minicele y Miguelito. Y están poniendo frijoles porque como les di, ah no les he dicho verdad, que vamos a tener visita. Y ahorita viene en camino mi hermana con mi papá y vamos a hacer sopes y empanadas de pollo, ahorita encargué una pechuga y ya me la trajeron. Y ahorita yo me voy a ir a bañar porque voy, me voy a bañar porque ahorita la ve y me acabé de mojar, miren. Y para esperarlo es bien bañadita y así ahorita estoy bien mojada. Entonces ahorita les sigamos grabando lo que hagamos el resto del día de hoy. Espero que se queden a ver el video hasta el final. Y también les quiero dar las gracias por ver nuestros videos, por dejar sus lindos comentarios y por apoyarnos. Saludos y bendiciones para todas las hermosas familias y acompáñennos a ver este video hasta el final. Aquí está Gael con Selena y limpiando frijol para ponerla a cocer. Saluda Checo. Espérate, ¿ya viste que no hay piedra? No, va a echar para allá. A ver, no, espérate. Ah, espérate, hay otra una. A ver, ensáñale a la cámara. Es un placer. Frijoles. Llegó mi padre a visitarnos. A ver, aquí ya cocimos una pechuga que ahorita la vamos a deshebrar para hacer las empanadas. Acá también ya los frijoles ya les apagaron. Ya se apagó Selly y ella los puso. Aquí ya está deshebrando el pollo y no voy a guisar salsa para echarla porque la salsa del pollo que hicimos el otro día con mi cuñado para el cumpleaños de Samuel la guardé aquí en el cielo. Entonces, esta le voy a agregar aquí para no desperdiciar. Y ahorita les mostramos cómo va a quedar esto. Está sabroso. Aquí hice el caldito con cominito y ajito. Y le dorejito, matito y cebollita. Ahí, allá están los frijoles. Nada más que todavía no les saco las cebollas. Ahorita se las voy a quitar. Y aquí tengo la tinga ya. La tinga de pollo, miren. Para andarles de comer a mi suegro. Miren, aquí vamos a hacer unos ricos sopecitos para llevarles de comer a mi suegro. Ya están el caldito aquí y aquí ya tenemos la tinga, los frijolitos y acá está la masa donde yo estoy haciendo unos sopecitos. Ven, así quedaron los sopecitos. Y acá hay más cociéndose. Ya sabían que mi tía Ruth va manejando, pues, ¿verdad? Ahí va ella. Ella maneja pura estándar. ¿Verdad? Y eso es automáticamente. Nada más que... Ya para el día está todo. Ajá. Pues ya, alguien maneja el estándar, ya sabes. La automática. La automática es más fácil. Ajá. Nada más que ir a... Corre, corre. Les traigo la comida. Ah, ya. ¿Ya tienen hambre? Ya estoy esperando que le llegue especialmente a primera vez. Ah, entonces, ir a los datos. ¿Ya tiene hambre? Ya. ¿Se va a arrimar a la mesa? ¿O ahí? Sí, ahí en la mesa. Ya Laura, que un plato viene de cuatro y otro de cinco. Y que usted como come menos. Ja, ja, ja. Que a usted le tocan cuatro. Ja, 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 ja. Ándele, porque el gato les va a ganar ahí la comida. No, no, no. A ver, adivini, ¿qué es? Gallina. No. Carne de... Cucha. Carne de cucha. Es carne de gato. Oh, carajo. No es cierto. A ver, mamalia, coman. Ya, porque se habían ido estapando esto, miren. A ver, este es de quién es. Este es de mi abuelo. Ya se conocían los tortillas. Les manda... No, no son tortillas. Dijo Mitya que horas fue mañana. No, no dijo nada. Son sopes. Y les mandó caldo para que los remojen. Ahí. Acá son los y usted. Porque estos son cinco, creo, a ver. Ajá. Mira, mamalia. Ahora les abrimos las sillas. ¿Van o tienen? Sí, sí, sí. ¿A dónde vas, abuelito? Sí. Ahí hay una niña de todo el estilo. Antón, que acá, ¿no? Antón, que también. Ades, santos, bendices tus dones que voy a recibir a la honra a tuya. Y de tus antirma madre, la Virgen María, y tus ángeles, tus arcángeles, y tus serafines, y yo, mi ángel de la guarda, y mi ángel del rayo, y mi Virgen María, es mi madre mía también, por ti, es tu santísima madre. Hoy no más. Y entonces, bendices tus dones porque no me van a hacer mal. Ya, la van a escapar bien en la tercera mosca. ¿Mosca? Oscar. Ya me voy. Ay, coman, provecho. Porque el pollo es la marca. Ay. ¿Qué puede? Pollo y queso, Oaxaca. A ver, a ver, a ver, perci. Mira, con pollo y queso, Oaxaca, y ya andan las moscas. Y ya hice esto. Ya vamos a comer. Trae que los... Miren, y así quedan las empanadas. Aquí están las semillas. Y acá están las de mi tía, Raúl. Y allá viene mi tía, Laura. Toda enojada. Aira, aira, aira. El Gael no se quiere venir acá. No quiero, no se va a ir acá, bro. Y hace una tía con un plato de dos sopes y dos empanadas. Y traigo mi vaso. Y provechizo para todos mis que vayan a comer. Claro, lo estén comiendo. Ida, Kika. Casa nueva. Casa nueva. No quiere. Casa nueva, Kika. Ándale. Ándale. Le voy a comprar unos columpietes. Ida, espérate. Casa nueva ahí. Métete. Casa nueva. Casa nueva, periquito. Borro. Ándale, se cierra la puerta. Métete. 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 Casa nueva. Nueva casa. Vuelan. Miren, le compramos una casa Kika, pero ya estaba impuesta su casa chiquita. Y dice mi papá que no es Kika, que es Kiki, que es periquito. Ay. Kiko. Entonces le vamos a buscar otro nombre. Ira, ira, ira. Ira, 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 ira. Ahora se va a ir por la barancala a subirse al palo, ira. Ah, cierra la puerta. Se cerró la puerta y Kiki se queda adentro, ira. Le puse un palo, pero mientras le busco más, este, algo adecuado, pues. Ahora sí va a estar con harto espacio ahí. Lo que ya estaba bien reducido. Ira, va a pelar en la rayal, no le da daño. Porque es árbol de rayal. Kiko. 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 Tiene casa nueva. Tiene casa nueva. Periquito, periquito. Periquito. Burrito, burrito. Burrito. Ya de ese burrito, pero ahorita está haciendo ideas. Burrito. Ahí está mi papá, Cele y Ruth. Ay, está Cele interrogando a su abuelo. Ahorita ya no. Ya estábamos. Ya pasaba interrogación. Ya. Entonces, ahora. Ahora que nos cuente una plática, mi papá. Ah, mira, este traje. Acá su... Parece agarravera de cubeta. No irá a echar mojo esto. Va a querer como pintada, yo creo. A ver, ustedes, ¿qué dicen? ¿Acupa pintada o así será? Que no echar mojo. Mira dónde anda la Kika. Escalando. Mira, mira, mira. El Kike, pues. Porque dice mi papá que es perico. No, perica. Mira. Kiki. 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 Voy a traerme el de mi amiga Lucy. Que está ya cantando. Para echarla allí, que fue con Kika. Cuenten algo. Que estamos... Hay algo que tiene mucho que contar. Ay, pa. Díganle que me mató a mis inquilinos. De mis propias años. No, yo dije que él me cuidara. No, yo dije que él me cuidara. Y este papá los mató. Con una raqueta que mata moscas y zancud. Y mi papá les dio en todas las luces a chicharrón. Dice, Céle. Ven junto a la ceniza de tus inquilinos. Y ahora se le hace relajo que le mató a sus inquilinos. Que son zancud. Y ahí estábamos riendo. Nomás que nos acordamos de la jaula de Kika. Y ahorita le voy a poner agua. Para que se bañe. Ah, aquí ya se le va a poder poner un trastecito más grande de agua. Y para que se bañe y quique. Es de granja. Ah, mi amor, es que estábamos teniendo para Alex. Pero antes de casa el gallo, ahí tú. El gallo no cuida. Cuando estaba chiquito, las gallinas lo picaban. Y a mí me tocaba ver con el gallo. Y amaba cucu, cucu, y ya le daba algo que estaba comiendo el gallo. ¿Y hasta la fecha? Anda con el gallo. Aquí estamos esperando a la güera para comermos esta sandía que trajimos ahorita de la plaza. Que dirán, esta sandía es una bolsa, pero aquí está la sandía. Nomás que estamos esperando a la güera y a Gael para partirle. Porque con estas moscas, miren, hace un ratito llevamos a mi pa' el doctor y dice que ya se siente mejor. ¿Era pa'? Ya. Ya se siente un poquito mejor, pero se va a echar una descansadita. A dormir un ratito. Para que le haga más provecho la medicina. ¿Verdad, pa'? Sí. Y ahí está mi hermana. Y a ver qué hacemos ahorita. A lo mejor. Vean, aquí yo ya tengo la avena, ya la lavé, es una avena entera. Miren. Y a mí me gusta molerla aquí en la licuadora. Porque no me gusta así bien, este, pa' llenada. Me gusta molerla aquí. Acá yo ya tengo el agua hirviendo, miren. Esa avena con agua. Está bien rica. Está bien rica. También si uno quiere, le puede poner leche. Pero, pues, a mí me gusta así con agua. Ahí les va el ruido. Así es. Miren, aquí ya tengo el agua hirviendo. Ya nada más se la voy a, se la voy a agregar aquí. Queda bien rica. Así va quedando. Ya le puse un trozo de canela, miren. Un trozo de canela. Me gusta ponérselo así para que no se desbarate, pero es un trozo. Y le voy a poner la azúcar. Yo no le pongo mucha azúcar, miren. Es una cuchara. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es cucharazópera. Así de azúcar le voy a poner. Y ahorita voy a poner a cocer un pedazo de lomo de puerco para hacer una, un picadillo de. Bueno, amigas, aquí, vean. Aquí ya la avena ya está. Esta avena les dije que era con agua y la licué en la licuadora. Y miren, le puse canela y azúcar. Y ya está hirviendo, miren. Y aquí ya puse a cocer el lomo de puerco. Lo de 100 pesos del lomo de puerco para hacer un picadillo del lomo de puerco. Y ahorita yo les voy a mostrar esa receta. Miren. Y ya amaneció el día de hoy, bien mojadito, llovió bien mucho y así se ve desde mi ventana. Yo no sentí que llovió, pero miren, cuando llueve harto se mete el agua. El gato se me queda viendo allá. Chito. Chito. Chito, no es mío. Yo vio bien harto, miren. Mucha agua cayó. Aquí ya se coge el lomo de puerco. Y lo voy a sacar aquí para este que se enfríe, para desmenuzarlo y guisarlo aquí en la cazuela. A este lomo, viste, cuando lo puse a hervir, le puse ajo y la mitad de una cebolla. Miren, este caldo lo vamos a utilizar. Ahorita les voy a mostrar cómo es que yo preparo este rico lomo de puerco, al estilo la tía Laura, como me enseñó mi mamá y mi papá. Así lo voy a preparar. Y aquí voy a moler los condimentos. Ahorita les muestro qué hay que les voy a poner. Que son dos dientes de ajo, comino. Y voy a utilizar este jitomate y este chile. Y ahorita que se enfríe la carnita, para desmenuzarla. Y ahorita les sigo mostrando. Así quedan ya los condimentos molidos. Acá ya le prendí y le voy a poner tantito, tantito de mantequita, poquita. Miren, este chorrito no le medí, es muy poquita porque como la carne de puerco suelta grasita. Por eso, entonces yo le voy a poner cebolla aquí rebanada. Es pedazo. Y también le voy a rebanar este jitomate aquí. Para que se dore y suelta el sabor a rico. Aquí está mi pan, uh, allá está sentado mi pan. ¿Mante? De aquí está bien, de ahí está bien como estoy cocinando. Y también le voy a rebanar este jalapeño. Este no es tan picoso, pero sí suelta un buen sabor. ¿Será que vaya a picar? A lo mejor por las venas. Le voy a poner este jalapeño y a este le voy a quitar las venas porque mi pan no puede comer tan picoso y mi suelta tampoco, comiendo picoso. Entonces le voy a quitar así por los lados, miren. Nomás para que dé el sabor. Mmm, va a salir la música ya. Bueno, y ahorita que se dore, esto lo voy a dar a mí. Le voy a agregar aquí los dominitos con los ajos que molí. Y ya le voy a poner el caldito y voy a desmenar toda la carnita mientras. Otro jitomate aquí. Acá le eché a dorar uno junto con la carnita. Miren, acá le eché a dorar un jitomate con la carnita y cebollita y chile verde. Y acá le puse también un jitomate. Y ya le voy a ir echándose a poquito para que vaya agarrando un buen saborcito. Aquí tenemos un trozo. Un chef retirado. Es un empaque, es un chef. Mostaza, un tarifán, el gifo. Es un chef. Ahí les va a traer de la... Música A ver, pero eso es un músico, no nos va a maresar. Mmm, que rico. Sí, va a tarbo. ¿Verdad? A ver, lo voy a probar de sal. Mmm, está bien rico, miren. Delicioso, quedó deliciosísimo. Pues, ya quedó el atolito de avena. No les trabé cuando ya quedó, creo. Y ya le voy a servir aquí a mi suelo. Pero, para ahorita llevar a su atoli y su avena. Almuerzo. Y su almuerzo, todo junto. También yo me voy a tomar un jarrito de avena. Está bien buena. Esto es para hacer, en lo que hierve la comida, yo me voy a tomar mi avena, miren. Ya está hirviendo aquí. En lo que termina de estar, miren, así de rico va quedando. Y este es un bistec de lomo de puerco. Está bien rico. Al estilo, la tía Laura. Espere, te animen y lo preparen. Para que vean qué rico queda este rico guisado. Buenísima. Estaba explicando con mi pa que, cuando yo me enfermé del COVID, vino mi ma. Le digo que vino mi ma a cuidarme. Y mi papá dice que también él, cuando se enfermó de su pie, que se quebró sus dedos, estuvo aquí, dice que también vino. Se siente, se siente. Grábalo ya. Sintió que vino mi ma a ver lo que hizo. Y estamos aquí platicando, yo me estoy tomando un matoguito. Ayer llevamos al doctor, porque le dolía su pie, pero ya le dio el medicamento, y ya se siente mejor, no capaz. Grábalo para allá, no se ve lo que dice. Miren, ya quedó aquí la comida, y ya le puedo servir a mis suegros, para llevarles de comer. Un rico, vistecitos, Yo le digo vistecitos, pero le dicen pijadillos de puertas. Así, miren. Le llevo a cada uno su platillo, para que no se pelien. Para que no digan, a mí me está todo menos y a mí. Así quedó ya el rico guisado, y vamos a comer provechito para los que estén comiendo. Mi pa ya está comiendo. Está mi hermana y va a comer, y nos va a dar el punto, si está bueno o no está bueno. ¿Está bueno? Bueno, pues provechito para todos los que estén comiendo, nosotros vamos a comer. Yo aquí tengo ya mi platito, le piqué más cebollita, y ahí cebolla y limón, si le quieres poner. Suelta más rico sabor. Mira, mi hermana está partiendo una sandía que trajero, con mi pa. Mira. Háblale a tu pa. No, ahí está. Háblale, que se vengan. Porque la sandía no se lo que pasa ahorita. No la van a comer las moscas. Ahora mi pa está haciendo moscas. Sí, porque no se la van a comer. No se la van a comer las moscas. Se fue. Se fue. Ay, Dios. Amejita, por favor. No más. No más. Salió bien roja, miren. Vénganse a la sandía. Allá está mi pa esperando la sandía. A ver, apá, ¿está bueno o no está bueno? Está bien dulce, está buena. Bueno, bueno. Vénganse a la sandía. Gracias por ver el video.